Una trago y una mesa VIP Debe ser por esa mierda que ella sigue tras de mi Si es tu chica entonces porque vino aquí Será la calle que responde y siempre sabe que decir Siente mas que te regalo caramelos Rezco por el barrio cuando llamo a tu modelo La cabeza me pesa de tanto fumar veneno Venimos de locura nos tranzamos colajeno Dos gatas buscando mi ticket Tanta adrenalina si te explota el tabique Tranquilo mas y cuando chicle Tantos colores en mi vaso todo se derrite Bebe, es culpa porquería Sin remera con el flanqui vamos por la avenida Chico voy por todo no tengo medidas Esa gata es tan inquieta que era antena mis movidas Una trago y una mesa VIP Debe ser por esa mierda que ella sigue tras de mi Si es tu chica entonces porque vino aquí Será la calle que responde y siempre sabe que decir Una trago y una mesa VIP Debe ser por esa mierda que ella sigue tras de mi Si es tu chica entonces porque vino aquí Será la calle que responde y siempre sabe que decir Mira CRO otra vez no dormí Llame un par de putas que conocí por ahí Tengo que terminar también un poco de weed Que ya no quedamos solos nena mueve para mi Tenia una piba pero la descarté De toda esa mierda puta yo yo me harté Ahora tengo una puta que es como un perro fiel Y ella sale vender drogas sin hacer tanto cartel Tengo un ex novio que yo no se que le pasa En el party al frente suyo me la lleve pa mi casa Mami en el club yo siempre ando con mi gafa Porque mami nunca habíamos siempre metido en la grasa Pero también negro me gusta el dinero Saben que yo quiero comerme el mundo entero Me gusta tu culo como tapita ese cuero Y empezamos la mesa y terminamos en el suelo baby Una trago y una mesa VIP Debe ser por esa mierda que ella sigue tras de mi Si es tu chica entonces porque vino aquí Será la calle que responde y siempre sabe que decir Una trago y una mesa VIP Debe ser por esa mierda que ella sigue tras de mi Si es tu chica entonces porque vino aquí Será la calle que responde y siempre sabe que decir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!